Que me quedas sin tu amor, ya que te has ido, vuelve pronto mi querer, yo te lo pido. Ando y busco por doquier, mi amor perdido, no me niegues tu querer, dime que vas a volver, yo te lo pido. Me es imposible vivir sin tu amor cerca de mi vida, desesperado estoy, líbrame hoy, vuelve a mí. No soy nada sin tu amor, vuelve conmigo, no me dejes sin tu amor, vuelve a mis brazos, por favor. Yo te lo pido.